¡Eh, tú! ¿A dónde vas con ese animal? ¿Con qué le has disparado? Para darle caza sin escopeta habrás tenido que sudar lo tuyo. ¿Por qué no nos cuentas cómo lo has hecho? Te habrá costado mucho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te has quedado mudo o qué? Está bien, deja el animal en el suelo y márchate. ¿No me has oído? ¡Que te marches, te digo! Y se me han reído en toda la cara. ¡Dios! ¡La mala sangre que he hecho! Cada día está peor para ir de caza tranquilamente. Andaros contentos que cualquier día me vais a dar un disgusto. Más disgusto tendrás si no encuentras nada a la hora de comer. Oye, son fiestas en el pueblo La Paulina. ¿Vas a subir? ¿Cómo te va con esa moceta? Bien, madre. Pues no lo país. Si quieres cortejarla no es fundamento que la dejes sola en fiestas. Y ahora es andar todo el tiempo tras suya. ¿Tú qué sabrás? A las mujeres les gusta que la ronden. Sí, y luego se hacen de valer. Y nunca sabes si salen contigo en serio o no. Pero es que ya te deja que le acompañes hasta su casa, ¿no? Sí, desde hace dos meses. Pues entonces será que le gustas. Una moceta como Dios manda no anda tonteando con esa...